Con ciencia ambiental desde los primeros años. En otras noticias, la ciudad sigue despertando el interés de empresas internacionales. Esta vez es la cadena norteamericana Hilton, que anunció que comenzará la construcción de su primer hotel en Medellín. El año pasado Medellín recibió una inversión extranjera de 372 millones de dólares y la cifra tiende a crecer en los próximos años. Muestra de ellos el proyecto que se construirá en la avenida Las Palmas, Plaza Gracia, que demandará 120 millones de dólares. Nosotros quisimos buscar jalonar, jalonar desde el punto de vista económico también la ciudad. Esto es un crecimiento importante para la ciudad, genera no solamente turismo de negocios, sino adicional a eso, genera inversión extranjera, empleos directos e indirectos. El proyecto incluye apartamentos, oficinas, comercio y un hotel. Será el primer Hilton que tendrá la ciudad y el segundo de una cadena estadounidense. La firma cuenta con presencia en 106 países y tiene 5.300 hoteles. Tener algo que fuera grande y un ícono para la ciudad. Medellín es la segunda ciudad más importante de Colombia y uno de los centros productivos mayores de Latinoamérica. Y nosotros necesitábamos tener una bandera como un Hilton de estas características. Entonces hay veces que hay que esperar para obtener un proyecto como este. El Hilton Medellín tendrá 206 habitaciones, se construirán 34 apartamentos y el proyecto tendrá 10.400 metros en oficinas, muchas de ellas pensadas en la llegada de compañías internacionales. Empresas multinacionales, aquí lo que buscamos es también inversión extranjera. Esas oficinas están en siete pisos y tenemos dos pisos completos de comercio. La obra se calcula que esté lista para noviembre de 2020.